Muy buenas tardes Comunidad Ataco, hoy 28 de octubre estamos en Casadecín socializando con la comunidad indígena un proyecto de Placabueyas, hoy estamos socializándolo con ellos, diciéndoles lo importante que es el proyecto para la región y con el apoyo aquí del señor gobernador Efraín Zambrano. Sí, muy buenas tardes, gracias Comunidad de Casadecín y demás compañeros del gobierno que están presentes acá como dice el señor alcalde, la verdad es que le agradecemos realmente a Dios y al señor reitero y perdonen la redundancia al señor alcalde, pero quiero decirles que por gestión de él, por gestión de la comunidad en sí se puede decir porque hacemos parte y son partícipes de este proyecto que es ambicioso con la compañía Celsia y donde esperamos que sea un referente para nuestra región del sur de Ataco, pero especialmente para Casadecín la verdad es que nos sentimos muy complejidos y hoy le hemos firmado el acta donde se ha concertado y se ha socializado este proyecto para sacarlo adelante a partir de este año que estamos terminando. Muy buenas tardes, soy Breiner Culma, gobernador suplente de aquí del cabildo Fijaos Casadecín muy agradecidos con el alcalde Miguel Aldana, con Celsia que es la compañía que viene a socializar el gran proyecto que nos beneficia a todos como comunidades, la cual es un desarrollo más para nuestra región, para nuestra comunidad agradecerle nuevamente al alcalde por la presencia en la socialización de este proyecto y no, muchas gracias a cada uno de ustedes. Listo, señor gobernador y vicegobernador, la idea es no solo esta región, son todas las regiones, las regiones de Ensalado, la región de Pensilvania, las regiones de Pomarroso, Campo Hermoso la idea es ir a todas las regiones y donde ustedes estén, donde haya grupos de cabildos indígenas, vamos a ir a socializar porque ustedes son muy importantes de nuestra región. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!